Hola, soy Ana Belén y trabajo en el área de recursos humanos El Héroe Merlín y hoy voy a compartir contigo algunos consejos para afrontar la vuelta al trabajo tras las vacaciones. Las vacaciones de verano nos ayudan a liberar estrés, recuperar energía y mejorar nuestra salud y bienestar. También nos permite mejorar nuestras relaciones personales, ya que pasamos tiempo con la familia y los amigos y nos podemos relajar. Sin embargo, no son infinitas. La vuelta al trabajo o a la rutina es un desafío y en ocasiones podemos sentir añoranza. A algunas personas, el ultrapasar esta sensación de añoranza les puede costar más y si la situación persiste, puede desembocar en lo que se denomina síndrome postvacacional. La vuelta a la rutina, al colegio, al trabajo, a cuidar de los niños, en ocasiones unido al cambio en los horarios y en las horas de sueño, nos puede hacer sentir tristeza, podemos sentir falta de energía, apatía. Los factores más vinculados a que podamos o no sentir estos síntomas son los relacionados con nuestro entorno de trabajo y nuestra situación personal. Si trabajas en un entorno que no consideras agradable o no estás muy motivado y además tienes una menor resistencia a la frustración, pues tienes más posibilidades o eres más propenso a sufrir este síndrome. La mejor receta para superar los primeros días después de las vacaciones es hacer que el cambio de las vacaciones al trabajo sea lo menos brusco y centrarnos en lo positivo de la vuelta a la rutina. En primer lugar, debemos adoptar una mentalidad positiva y pensar en todo lo que nos aporta trabajar, tanto a nivel económico como a nivel de relaciones personales, sociales, etc. Si es necesario, podemos hacernos una lista con todas las consecuencias positivas que en nuestro caso tiene el trabajar. Y en último caso, no debemos olvidar que gracias a trabajar hemos podido disfrutar de las vacaciones que se acaban de terminar. Debemos también tomarnos el primer día con filosofía y procurar quitarle dramatismo. Pensamos en él como una jornada más. No olvides que la vuelta al trabajo supone también un momento de reencuentro con los compañeros y amigos. Es el momento de que podamos compartir todas aquellas experiencias que hemos vivido durante nuestras vacaciones. Es fundamental que intentemos dejar los deberes hechos. Cuantas más cosas cerremos antes del inicio de las vacaciones, más fácil será nuestra reincorporación. Y además también debemos evitar marcar citas importantes justo para nuestra vuelta. Tómate tu tiempo para ponerte al día, con lo que dejaste finalmente sin cerrar y con lo que ha ido ocurriendo durante tus vacaciones. Una vez cerrado todo este tema, márcate un plan de trabajo y unos objetivos para la primera semana. Es normal que en los primeros días todo cueste un poco más. Si te ayuda, piensa que seguramente no eres el único al que le pasa lo mismo. Márcate nuevos objetivos e ilusiones. Tener proyectos y metas que alcanzar a través del trabajo te hará que el día a día sea más ilusionante. Pon tu granito de arena intentando mejorar aquello que no te gusta de tu trabajo en el día a día. Nadie nos garantiza que lo vayamos a conseguir, pero al menos tendremos la satisfacción de haberlo intentado. Cuando hayas terminado tu jornada laboral, dedica el resto del día a practicar deporte y otras actividades de ocio que te llenen con las personas que quieres. También es importante que sepas no llevarte el trabajo a casa y desconectar. Debemos planificar el nuevo curso analizando e identificando tanto lo que más nos gusta y nos agrada de nuestro trabajo como lo que no nos gusta y que deseamos mejorar o cambiar. La reincorporación puede y debe servir como un punto de inflexión para establecer una serie de propósitos que nos ayuden a mejorar lo antes identificado. Debemos marcarnos objetivos concretos y metas para sentirnos ilusionados.